Muy buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos un sábado más aquí a Encuentros, en una semana que está marcada por la jornada de la vida consagrada que celebramos, como saben, al comienzo del mes de febrero en la fiesta de la Presentación del Señor. Una jornada que nos recuerda la suerte que tenemos de tener a nuestro alrededor personas consagradas con sus diferentes carismas, con los que tanto bien hacen a la Iglesia y al mundo. Que todos ellos son ejemplos de vida, de servicio y también de dedicación. Es un día para agradecer su entrega a los demás, bien en la ayuda a los más necesitados o bien a mantener viva la oración, porque sepan que rezan por todos nosotros, por todos ustedes. Pero también es un día para refrescar un poco su imagen, porque todavía hay quien se imagina a las personas consagradas encerradas dentro de los muros de un convento, de un monasterio o de una comunidad, como si estuvieran alejados del mundo y de la realidad. Pero es que no es así. Están en el día a día, atentos a todo lo que sucede en el mundo, pendientes de la actualidad y por eso también ofrecen su oración por las causas más necesarias en el mundo. Hoy les vamos a traer algunos ejemplos de vida consagrada, pero también tenemos más temas preparados. Buenos días, Samuel. Sí, muy buenos días, Marta. Buenos días a todos ustedes. Vamos a hablar también de unas personas que también nos transmiten la alegría y la esperanza del Evangelio, aunque no estén consagradas. Algunos sí. Unos ángeles que entregan su vida y su tiempo en la parroquia al servicio, sobre todo de los más pequeñitos. Hablamos, como no, de los catequistas. ¿Quién nos acuerda de sus catequistas de primera comunión? Los primeros que después de la familia nos han transmitido con su paciencia, con su servicio, la fe. Pues a partir del 3 de febrero se va a celebrar en nuestra diócesis unos encuentros de oración por vicarías para todos los catequistas bajo el lema Catequistas Artesanos de Esperanza. Para que los catequistas seamos testigos de Jesucristo. No profesores, no conferenciantes, ni nada de eso. No, no, no. Testigos. Y atentos a otro tema. Los más jóvenes de la diócesis, si también queréis ser testigos, pero de este verano, de un gran acontecimiento, os vamos a presentar hoy una propuesta de peregrinación de lo más interesante que no os podéis perder. Quedaos con nosotros para conocerla porque empezamos ya. Encuentros. Comenzamos, porque como decíamos, en apenas unos días, el próximo día 2 celebraremos una jornada muy especial para la Iglesia. Una jornada para rezar y también para agradecer el don de la vida consagrada. Será, como decíamos, esta próxima semana, el viernes día 2 coincidiendo con la fiesta litúrgica de la presentación del Señor. Vamos primero con los detalles de cómo se va a celebrar, Sam. Pues sí, es una jornada que va a reunir en la Catedral de Valencia y también en otros sitios a representantes de órdenes religiosas, institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica, de toda la diócesis. Una jornada que normalmente no lo has dicho, pero llamamos también comúnmente la Candelaria. La Candelaria. Porque según la tradición, se bendicen estas velas, estas candelitas que simbolizan la luz de Cristo. Durante la celebración, los consagrados, las consagradas, también van a renovar sus compromisos religiosos y de vida apostólica. Y porque son muchos los carismas de la Iglesia y muchos los que están presentes en nuestra diócesis. Hoy nosotros hemos querido detenernos en las domínicas del monasterio de Santa Catalina de Siena, que están en la localidad de Paterna, a las que desde aquí agradecemos su acogida y su hospitalidad en su monasterio, porque allí hemos conocido a la más longeva de la religiosa, Sor Pilar, que con sus espléndidos 94 años nos cuenta cómo surgió su vocación. Una vida contemplativa que lejos del concepto que tenemos de ausencia del mundo real, está en constante contacto con el exterior y conoce los problemas de la sociedad a los que dedica sus oraciones. Vamos a escucharla. Pues en mí la vocación surgió, y me lo recuerdo perfectamente, tenía 10 años y en el catecismo decía, hemos nacido para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y después verle y gozarle en la otra. Yo dije, ah, hemos nacido para eso, pues yo me quiero dedicar a eso y no perder el tiempo. Y desde entonces la verdad es que no he tenido dudas, ni no he dudado nunca de que el Señor quería que fuera para él. Todo lo que he vivido, volvería a vivirlo todo. Merece la pena, sí, sí, sí. Sí que merece la pena, con esos 94 años, enhorabuena. En este mismo monasterio de Santa Catalina de Siena también hemos conocido el testimonio de, todo lo contrario, una de las religiosas más jóvenes, Sor Carina, que todavía está en ese primer proceso de formación. Esta joven de origen chileno nos cuenta cómo fue su llamada a la vida consagrada y cómo pasó de la felicidad, digamos normal, la felicidad, a una super felicidad. Vamos a escucharla. Mi ocasión es muy bonita y muy particular. Yo crecí con una mentalidad de, tienes que estudiar, porque es lo fundamental para tu vida, y lo normal, tienes que casarte, formar una familia y todo. Entonces yo siempre, mi meta en la vida era estudiar, tener una carrera, porque así era alguien en la vida, y casarme, que era lo normal. Nunca pensé en la vocación de monja contemplativa, y menos contemplativa ni nada. Bueno, yo terminé mi carrera, yo estudié Administración Pública, también tuve novio, y me iba a casar. Pero cuando ya llegaba el momento de dar el sí y todo, yo aparte ya estaba en la iglesia, en el camino neocatecumenal. Bueno, y en el camino neocatecumenal te invitan mucho a seguir la voluntad del Señor, a escuchar. Entonces, antes de casarme, pues yo veía que mi futuro me hacía feliz. O sea, yo veía un horizonte feliz. Ya tenía lo que, o sea, ya cumplí con lo que mis padres me inculcaron. Pero yo sentía que me faltaba algo más, sentía que algo me llamaba. Así que hice la locura de romper compromiso y seguir preguntándole al Señor. Y por cosa de la vida, una hermana de la comunidad, ella conocía a las monjas, al monasterio en el que yo ingresé. Para preguntarle al Señor, para estar atenta a lo que el Señor quiere de mí, pues yo dije, yo también voy a hacer un retiro. Y fui a hacer el retiro y nunca más volví a mi casa. Ya me quedé en el monasterio. Que fue increíble. Yo encontré en esta ocasión lo que yo estaba buscando. Que no quiere decir que afuera yo no era feliz. Yo era feliz, o sea, tenía un trabajo bien. O sea, como los estándares de la sociedad, por lo menos de mi sociedad, yo lo había cumplido. Pero aún así sentía que como interiormente, como que algo más me faltaba. Como que, no sé, era un soy feliz, pero yo quiero ser muy feliz. Una cosa de hoy es que yo quiero ser espectacularmente feliz. Y eso lo encontré aquí. O sea, lo encontré en esta vocación. Muchas gracias a Sor Pilar y a Sor Karina. Qué importante que es la vida consagrada, el corazón de la Iglesia. Vamos a hablar ahora de una de las dimensiones más importantes para nuestra vida diocesana y también para nuestro camino de la fe. Hablamos de la catequesis, siempre tan actual, siempre tan necesaria y sobre todo en los tiempos que vivimos hoy. Y no hay catequesis sin catequistas. Por eso es fundamental acompañarlos para que realicen su misión como testigos de la fe. Así lo aseguran desde la Delegación Diocesana de Iniciación Cristiana y de Catequesis. Y este es el motivo por el que han organizado una serie de encuentros por vicarías para los catequistas. Comenzarán el próximo sábado, día 3 de febrero. El primero de ellos será en el Colegio Claret de Xatiba, dirigido a los catequistas de la Vicaría 6. Pues sí, Samuel, pero están programados dos sesiones más, dos encuentros más. El 17 de febrero en el Colegio María Ángeles Suárez de Calderón, en Gandía, dirigido a las vicarías 7 y 8. Y el 24 de febrero para las vicarías de la 1 a la 5 en el Seminario Mayor La Inmaculada de Moncada. Desde la Delegación animan a todos los catequistas de toda la diócesis a participar en estos encuentros para acompañarlos en su misión y reflexionar también sobre el verdadero papel que ejercen en la renovación de la Iglesia. Ya que no debemos quedarnos, como decías al principio, Samuel, en ese concepto del catequista como un mero transmisor del catecismo, como un profesor, sino como un verdadero testigo de la fe que compartiendo su propia experiencia se convierten en artesanos de la esperanza. Animar a los catequistas, animar a las catequistas, porque ellos son realmente los artífices de la catequesis. No hay catequesis sin catequistas. Entonces, uniendo un poco estos encuentros con el jubileo del año 2025, pues hemos pensado que los catequistas realmente son artesanos de esperanza, porque son los que enseñan, los que transmiten, los que testimonian su fe a los niños. Por tanto, este encuentro quiere ser un encuentro de oración, es como un aleccio en el que nos vamos a encontrar, sobre todo para descubrir que el catequista es un testigo de la fe. No basta solo enseñar la doctrina, sino transmitir su experiencia, su vivencia, cómo se han encontrado con Dios, cómo vive en la fe en Jesucristo, cómo todo eso lo han ido transmitiendo. Es muy importante que se dé testimonio de lo que ha vivido un catequista, de cómo ha llegado hasta ahí, a veces ha habido sufrimiento, ha habido situaciones difíciles, cómo Dios ha estado presente en todo eso. Este encuentro por vicarías de catequistas quiere eso, que los catequistas, que ya lo hacen, pero que tomen conciencia de que el testimonio es fundamental para evangelizar y para la catequesis. Así que yo animo a todos y a todas las catequistas a que vengan a estos encuentros, sobre todo para eso, para compartir, para estar juntos, para apoyarnos unos a otros, para descubrir que la catequesis es la base de la diócesis, y que la catequesis está en la base de lo que un cristiano tiene que llegar a ser, que es encontrarse con Jesucristo y formar parte de la comunidad cristiana. Y ahí las catequistas tienen un papel fundamental. Así que ánimo a todas y a todas las catequistas a que vengan a estos encuentros. Pues entre estos testigos, estos ejemplos de fe, tenemos la figura de San Vicente Mártir, que como saben hemos celebrado esta semana. Monseñor Enrique Benavent presidió en la catedral la misa de pontifical con motivo de la festividad del santo, en la que aseguró que el martirio de San Vicente es la semilla que dio origen a nuestra iglesia diocesana. También que su ejemplo ha de ser inspiración para que seamos buenos ciudadanos, para buscar la verdad, la justicia y el bien. Los inicios de la vida cristiana en las nuestras terras está unido al martiri de San Vicente. Él, al donar la seua vida, va plantar la iglesia en las nuestras terras. La fe va comenzar a ser una realidad viva así en Valencia. El testimonio que va a donar de la fe davant a los seus perseguidores, la seua sangre y la seua vida, entregadas por amor al Señor, es la llavor que va a donar origen a la nuestra iglesia diocesana. Estas eran las palabras de don Enrique Benavent, nuestro arzobispo, en la Eucaristía. Y después de esta Eucaristía tuvo lugar la solemne procesión con la imagen de madera plateada de San Vicente Mártir, obra del escultor valenciano del siglo XVIII, José Esteve Bonet, que recorrió, lo estamos viendo aquí, el entorno de la catedral por los lugares vinculados al santo. Y otro acto destacado de este día fue el bautizo de un niño llamado Vicente, con el que tradicionalmente se recuerda en la parroquia de San Esteban el bautizo de San Vicente Ferrer, en aquella misma pila, un 22 de enero, en el día de la festividad de San Vicente Mártir. Pues vamos ahora con otro acontecimiento que hemos vivido esta semana y que a lo mejor ustedes no conocen tan bien. Pues esta semana Marta y yo, junto a otros compañeros de profesión, hemos celebrado nuestro día, oye, el día de los periodistas, el día de los profesionales de la comunicación y también de los escritores. Hablamos de la conmemoración de San Francisco de Sales, nuestro patrón de profesión al que recordamos el pasado miércoles con la celebración de una Eucaristía que fue en la Basílica, muy bonita, y también estuvo presidida por el arzobispo. San Francisco de Sales fue un clérigo católico que nació en Francia y llegó a ser obispo de Ginebra, en Suiza, y también fue un gran teólogo y predicador. Dicen que llevaba sus sermones impresos en hojas sueltas que dejaba por la ciudad y esa, junto a sus dotes de comunicación, es una de las razones por las que la Iglesia Católica lo nombró patrón de los periodistas, nuestro patrón y también de los escritores. Un referente para todos los que, a través de nuestra profesión, buscamos hacer uso de la palabra para informar, para animar, para contar buenas noticias y, en definitiva, para hacer el bien, huyendo de la desinformación y buscando siempre la justicia y la verdad. Nuestro esfuerzo, nuestro objetivo, es construir un mundo donde haya comunicación y, por tanto, comunión entre las personas. Y esa comunión se conseguirá, se avanzará en ella, si nuestras palabras son siempre palabras para el bien y dichas con amor, si acogemos la palabra que nos viene con un corazón sencillo y humilde. Muy atentos ahora, los jóvenes, porque vamos con una propuesta para todos vosotros. Un encuentro previsto para el próximo verano al que ya os podéis apuntar. Parece que aún queda mucho, pero ya está bien que podamos ir haciendo planes, haciendo las maletas, reservando estas fechas, sobre todo, del 5 al 7 de julio. ¿Por qué? Porque se va a celebrar una jornada eucarística mariana juvenil, nada más y nada menos que en el santuario de Covadonga. Van a ser tres días en los que se reunirán jóvenes de toda España para fortalecer y revivar su fe, para profundizar en ella en torno a la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Vamos a conocer más detalles del encuentro. Hola a todos, soy el hermano Pablo Fernández y esta mañana me he enterado de algo tan impresionante que es que no puedo sino hacer este vídeo para compartirlo con todos vosotros. Una gran noticia, y es que el verano que viene, del 5 al 7 de julio de 2024, va a tener lugar una jornada eucarística mariana juvenil. Un encuentro nacional de jóvenes para profundizar en la fe, adorar la Eucaristía, compartir juntos, crecer en el amor a nuestra madre, una oportunidad excepcional. Y además en Covadonga, un lugar tan emblemático, tan histórico, tan importante para nosotros. Yo, vamos, yo ya me he apuntado de cabeza. Te espero allí, no te lo pierdas, apúntatelo bien, si estás en España o incluso si quieres venir de fuera, eres joven, 5 al 7 de julio, ahí te esperamos. Este encuentro del 5 al 7 de julio incluirá oraciones, catequesis, talleres de evangelización, testimonios, y todo en torno a la adoración al Santísimo y en el marco incomparable de la Santa Cueva de Covadonga y bajo el amparo de la Santina. ¿Y quién está detrás de todo esto? Pues hablamos de la Asociación En Marcha para el crecimiento de la vida católica y el conocimiento y profundización del Magisterio de la Iglesia. Y también están detrás, están ayudando, Samuel, con su difusión. Unas conocidas. Unas conocidas por nosotros y por todos ustedes, las siervas del Hogar de la Madre y los siervos del Hogar de la Madre que recordarán aquí en Valencia como una de las fuerzas impulsoras de esa gran vigilia de oración que vivimos en la Plaza de Toros en el marco del centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados. Así que si están ellos detrás seguro va a ser un éxito asegurado. No lo dejéis para más tarde, no sea que os quedéis sin plaza a reservar ya las fechas. Jornada Eucarística Mariana Juvenil del 5 al 7 de julio en Covadonga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos aterrizamos desde Covadonga y vamos con más noticias porque esta semana hemos celebrado y hemos clausurado ya el octavario por la unidad de los cristianos que les hablamos si se acuerdan en el programa pasado. Este año se ha celebrado bajo el lema Amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entre los actos ecuménicos que se han celebrado estamos viendo aquí ahora uno de los más tradicionales de esta semana, el oficio ecuménico Lux in Via, que cada año acoge el convento de las Clarisas Capuchinas de Valencia y en el que predicó en esta ocasión el padre Miguel Ángel Roche. Y dentro de esta semana de oración por la unidad de los cristianos, el pasado jueves la catedral acogió su clausura con una oración ecuménica en la capilla del Santo Cáliz. Estuvo presidida por el arzobispo y contó con la presencia por primera vez de un obispo de la Iglesia Española reformada episcopal comunión anglicana, el obispo Carlos López Lozano. También participaron representantes de las distintas confesiones presentes en la diócesis. Y vamos con algunos de los actos previstos para la próxima semana porque el miércoles tenemos una nueva sesión del ciclo de conferencias del Secretariado de Espiritualidad en esta ocasión para hablarnos de las nuevas realidades de la Iglesia y del movimiento Hakuna. Seguro que les suena por el éxito que está teniendo entre nuestros jóvenes. Recuerden jueves a las seis y media en el Salón de Actos de la calle Avellanas 12 de Valencia. Y mañana, ese domingo, celebramos el Día Mundial contra la Lepra. La Fundación Valenciana Fontilles que es referente en la lucha contra esta enfermedad ha difundido los datos recopilados por la Organización Mundial de la Salud en 182 países. De ello, se desprende que la detección de casos de lepra aumentó más de un 23% en 2022 y se registraron más de 174.000 nuevos casos. La entidad lanza en torno a esta jornada una campaña de sensibilización sobre esta enfermedad. Y la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en Valencia ha puesto en marcha una semana de oración por la Iglesia Perseguida en la parroquia de San Mauro. A lo largo de esta semana se han realizado conferencias y oraciones. Mañana, mañana domingo, las iglesias, las misas serán ofrecidas por los cristianos perseguidos. Además, el templo acoge una exposición fotográfica titulada ¿Y si fuera yo? sobre los cristianos perseguidos. En el templo también permanece expuesto para su veneración un crucifijo de altar que fue profanado en Irak. Y les recordamos el campamento de infancia misionera el próximo fin de semana 10 y 11 de febrero en el Centro de Espiritualidad de Siete Aguas. La Delegación de Misiones del Arzobispado de Valencia anima a los niños y niñas de la diócesis entre 8 y 14 años a participar en este campamento en el que compartirán actividades, juegos y talleres así como el rezo de oraciones y la celebración de la Eucaristía junto también a testimonios de experiencias misioneras. El 10 y 11 de febrero sábado y domingo pues tenemos ese campamento de infancia misionera y eso para que los niños descubran cómo ser misioneros y que ellos tengan esa ilusión de ser misioneros ya desde pequeñitos porque claro es algo inherente a ser cristiano no puedes ser bautizado y no ser misionero eso lo recuerda mucho el Papa Francisco es decir, bautizados misioneros estamos aprendiendo y estamos siendo misioneros ya no falta formarse mucho para poder ser misioneros no, no, discípulos y ya misioneros también pues nosotros lo hemos pasado un poco rápido espero que les haya dado tiempo a apuntarlo en lo que les interesa pero ya saben que si quieren leer todas estas noticias con más tranquilidad y ampliar todos los detalles pueden hacerlo en nuestra página web archivalencia.org y también en nuestras redes sociales destacando nuestro canal de YouTube a ver si llegamos a los 50.000 suscriptores a ver, a ver que estamos ahí estamos ahí cerquita cerquita es youtube.com barra archivalencia y ya saben que siempre les insisto pero de verdad que merece la pena en ningún hogar de esta diócesis puede faltar la revista Paraula la revista de la Iglesia Valenciana allí podrán encontrar la actualidad de la diócesis con reportajes entrevistas también con artículos de opinión ¿verdad? se pueden suscribir entrando en paraula.org lo pueden recibir en papel pero si son de los que prefieren informarse a través de sus dispositivos que ya están a la última pueden elegir la modalidad también digital con el tablet también con la tablet con el ordenador y recibir el ejemplar a través de su correo electrónico pues el Papa Francisco ha inaugurado esta semana el año de oración 2024 centrado pues como su propio nombre indica en la oración ¿para qué? para preparar el jubileo 2025 que tendrá lugar en Roma bajo el lema Peregrinos de Esperanza esta iniciativa ha sido presentada en la oficina de prensa de la Santa Sede de la mano de Monseñor Rino Fichiquela pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización y Monseñor Graham Bell miembro de la Secretaría del mismo Dicasterio pues durante la presentación destacaron que no se trata de un año pues con iniciativas particulares sino más bien de un momento para redescubrir el valor de la oración la necesidad de la oración cómo orar de qué modo orar y sobre todo cómo educar a orar hoy en la época de la cultura digital para que la oración sea eficaz y también secunda es un evento espiritual ante todo el jubileo es es el camino que cada uno de nosotros hacemos a la puerta santa sin olvidar que la puerta santa es el signo de la presencia misma de Jesús Jesús nos dijo yo soy la puerta y solo a través de mí se puede se puede ir al padre bueno la manera que me parece más grande más coherente más verdadera para responder a un evento como jubileo es la oración pues empezamos ya con los pequeños pasitos para este gran jubileo del año 2025 aquí estarán informados de todo lo que hace la iglesia para llegar a este gran jubileo y hasta aquí nuestro tiempo de encuentros de hoy gracias una semana más por permanecer atentos a sus pantallas y repasar un poco con nosotros toda la actualidad de la diócesis en 7 días volvemos a encontrarnos si lo haremos además con más testimonios de vida consagrada y alguna que otra entrevista muy interesante que ya les estamos preparando ahí queda ahí lo dejamos para que vuelva la semana que viene muchas gracias por su atención sean felices adiós